cada vez que usaba el jabón de LAS siempre decía madre mía ojalá un día hagan un perfume así... LAS cumplió mis deseos ¡Hola! ¿qué tal locuelos locuelas? bienvenidos una vez más a una reseña, una reseña por petición popular porque fuisteis muchas las que me dijisteis que por favor lo reseñara después de verlo aparecer en el tag de hace no sé dos semanas o una cosa así, da lo mismo os lo dejo aquí linkeado y es que hoy vamos a hablar de uno de los lanzamientos de LAS de 2020 que es este spray corporal el HONEY I WAS THE KIDS seguramente este nombre ya os suene a muchas porque es bastante emblemática esta gama dentro de la firma y bueno a mí me encanta el jabón en pastilla o sea es que ese jabón huele divino yo cada vez que lo usaba además me gustaba usar ese no el gel me gusta el de pastillita es que es súper cremoso entonces la piel no es que te quede suave es que encima olía divino y cada vez que salía de la ducha y usaba ese no me ponía perfume después porque era como madre mía si es que huele genial yo quiero que esto dure más tiempo dure más tiempo bueno pues en una de estas me metí en la web y apareció este señor está hecho para mí así que no lo dudé y básicamente pues se vino a casa a ciegas pues por qué no cuántas veces os he dicho que no hay que comprar a ciegas las mismas de las que compro yo a ciegas básicamente eso pero bueno yo os lo cuento y si me estrello pues también os lo cuento y así ya pues no desembolsáis dinero pero de verdad las compras a ciegas cuidadito con ellas también es verdad que yo conociendo el aroma del jabón yo decía madre mía sea como sea me tiene que gustar fue así no fue así bueno vamos a dejarlo para más adelante porque vamos a hablar un poquito de lo que tiene en su interior esta fragancia está considerada una especie de cítrico gourmand porque aúna eso por un lado tiene notas cítricas como son la bergamota y la naranja y por otro lado notas totalmente gourmand de caramelo y miel os dejo su ficha y así os vais haciendo una idea y bien qué os parece ya tenéis los dientes largos estáis a medias no sabéis no os decidís bueno si conocéis el aroma de esa línea el aroma del jabón el aroma del gel tal efectivamente eso es lo que vamos a encontrar aquí pero multiplicado por 10 tremendo o sea esto vuelve a repetir la misma historia de rose jam también os hablé de él hace este ya hace un tiempo os dejo por aquí su reseña si queréis echarle un vistazo pero cuando hablamos de perfumes y cuando hablamos de body sprays normalmente los body sprays son algo así como muy tenue muy para me baño en ellos y no pasa ni media por favor no lo hagáis no lo hagáis con este perfume porque moriréis asfixiados esto de body spray o spray corporal está mal esto hay que tacharlo porque esto es como un perfume increíble increíble de verdad la salida que tiene esta fragancia es bastante atosigante es un poco puñetazo en toda tu cara y ya no solamente por el tipo de aroma sino por la gran cantidad que expulsa esto o sea mirad daos cuenta eh me acabo de bañar entera entonces sprayarlo por favor con cuidado porque desde luego que un spray de estos equivale a 10 de los otros entonces si te pones uno de estos así detrás de las orejas a las muñecas tal desde que no has llegado a las muñecas directamente te has quedado en las orejas y ya te ha dado un jamie cuco ahí mismo tremendo es que ahora mismo aquí esto ya es una nube además la primera parte del perfume los primeros 10 minutos es bastante alcohólico es un perfume que se te queda un poco en la garganta ahora mismo yo me lo estoy comiendo lo estoy aquí saboreando y lo he echado así al aire y lo he echado así con un poco de distancia porque ya sé lo que pasa si, la salida es un poco así, la salida no es tan cremosa y no es tan dulce como el jabón tenemos que darle tiempo y ya pasados 15 minutos es cuando el perfume ya se asienta en ese aroma tan clásico como digo la salida es la parte más cítrica vamos a notar la bergamota está así áspera porque es una bergamota áspera que luego ya poco a poco sale la naranja se va endulzando sale el caramelo y aquí ya vamos cogiendo calorías conforme van pasando los minutos vamos subiendo vamos subiendo vamos subiendo vamos subiendo y acabamos siendo una bomba de dulces de un poquito de naranja pero un poquito me recuerda a los caramelos estos de naranja que saben bien bien a naranja azucarada os acordáis de esos caramelos que eran como un gajo de naranja pues a eso pero ponedle una tonelada de miel y otra tonelada de caramelo o sea dulce por favor no os dejáis engañar por eso los cítricos porque no es tan cítrico y no es tan refrescante se nos va muchísimo más al lado gourmand lo cual oye para el invierno para la temperatura así más fría está muy bien pero ahora mismo en verano esto a mí no me apetece nada nada de nada y respecto al rendimiento pues la leyenda continúa los sprays de LAS es mentira no son sprays son perfumes porque a mí este perfume en verdad sí puedo llamarte perfume me dura unas 8 o 10 horas en la piel es una barbaridad es el típico perfume que yo me lo ponía bastante de esto que sales de la ducha claro llevas tu jabón de LAS vas saliendo bien y dices voy a poner un poquito de spray te levantas al día siguiente y sigues con él y como esto te caiga en la ropa olvídate hasta que no lo laves no va a salir o sea es una potencia increíble o sea increíble y respecto a Estela tanto de lo mismo moderada alta podríamos decir que esto es un monstruito así en formato limpia cristales y lo mejor a un precio súper económico son 200 mililitros o sea dos frascos grandes de un perfume normal y nos sale a 25 euros este tamaño está genial de precio lógicamente te tiene que gustar el aroma o esto te puede llegar a hartar que es lo que yo creo que es el problema de estos sprays de LAS que viene tanta cantidad echan tanta cantidad que como los uses así tres días seguidos es como por favor para no quiero más no ya hoy no hoy no no tengo yo el cuerpo para eso a mí me pasa con ellos los puedo usar con calma con calma porque si no pueden llegar a atosijarme demasiado otra cosa que me gustaría mencionaros es que este perfume está catalogado como unisex como todos los de LAS pero debido a las calorías que tiene este perfume es muy muy dulce o sea se destaca muchísimo más la parte gourmand que la cítrica de verdad si estáis esperando un perfume cítrico, fresco, alegre, naranjitas por aquí, naranjitas por allá no, esto no es lo que estáis buscando esto es miel y caramelo esto es calorías así a topes que conforme va pasando el tiempo se va poniendo más 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 y más dulce así que yo creo que tira bastante más hacia el lado femenino en resumen si ya conocéis el aroma de esta gama esta compra ciegas puede ser bastante acertada pero de verdad tened en cuenta que es ese aroma pero elevado a la máxima potencia en mi caso por ejemplo agradecería que no fuera tan intenso le podría dar mucho más uso y no tener tanto cuidado con él creo que en estos es buena idea incluso de cantarlos en un spray más chiquitito y poder controlar un poquito la cantidad que esprayamos porque es una borriquería o sea yo esto es que es para ponerte ahí en una pared y decir dispara, plaf, báñame en esto de verdad hay que tener mucho cuidado con este porque nos puede causar un dolor de cabeza bastante interesante bastante bastante si no conocéis el aroma de esta gama tened en cuenta que lo que más destaca es la parte gourmand tened en cuenta que esto es un perfume que se nos va mucho mucho al dulce y una dulzura de estas que lo que digo si os pasáis mucho en cantidad o vais a estar en un sitio cerrado y tal puede llegar incluso a agobiaros así que de verdad tenedlo en cuenta esto es para narices golosonas 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 así en mayúsculas así que nada locuelos locuelas espero haberos ayudado con esta reseña tan pedida y si conocéis los productos de la gama si conocéis este aroma o si conocéis este spray y estáis tentada por cierto han sacado uno de olor a palomitas gs también de tiendas y a palomitas dulces en fin, en fin, es que estos de las... por cierto no lo he dicho pero esto es una edición limitada cuando se acaben se acaban básicamente aunque hay mucha gente que está diciendo que por favor se quede per sécula séculorum no sé lo que hará la y con esto concluye el vídeo de hoy así que espero que me dejéis en comentarios vuestra experiencia con esta marca vuestra experiencia con estos sprays si conocéis algunos más porque la verdad hay muchos hay una gran gama de sprays y van cambiando constantemente o sea uno le saca no total edición limitada no sé qué hay aquí un porrón no sé vamos a hablar un poquito así de estos sprays que parecen ser poco conocidos que la gente no habla de ellos y yo no sé por qué vale sí son más caros no valen 10 euros pero es que de verdad es que estos son perfumes es que esto de spray corporal tiene cero patatero así que si encontráis un aroma que os guste dentro de toda la variedad merece mucho 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 la pena y con esto concluye este vídeo dejaos un like si os ha gustado y por favor suscribiros al canal y uniros a la familia de locueros así que nos vemos muy pronto hasta otra chao